Bueno, y a esta hora vamos directamente a Panamá. Tenemos en vía Sky a la diputada Zulay Rodríguez, miembro de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, diputada. Gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, luego de haber escuchado a la Procuradora, lógico, esto causó un gran revuelvo en Panamá, porque existen dos versiones. Una de que la Procuradora posiblemente grabó y pinchó al magistrado Hernán de León porque la conversación fue extremadamente detallada, como si fuera un guión leído con punto y coma. Y segundo, que el magistrado de León, quien sacó posteriormente un comunicado, señaló que esto fue una conversación privada y que está siendo objeto de chantaje e intimidaciones. Recordemos que la Procuradora de la Nación proviene del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad se habla de que han pinchado a más de 5.000 personas, de los cuales no tenemos información. Ayer incluso yo le tuiteé a la Procuradora y le señaló, señora, esto sucedió hace 15 días. ¿Por qué usted viene a señalar esta conversación privada que usted tuvo con el señor Hernán de León, en vez de acudir a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para poner la denuncia o querellas pertinentes para que nosotros podamos constituirnos en un órgano de investigación y ver lo que está sucediendo? Diputada, entonces, ¿podría así manejarse la posibilidad de que el mismo magistrado, al entrar a lo que sería el despacho de la Procuradora, fue grabada esta conversación? Por lo que usted decía, ¿no? Parece un guión, hay muchos detalles de la conversación, hay muchas aristas y esto ha causado también un revuelo y, como decía, ha activado las alarmas en la sociedad panameña, sobre todo porque, al hacer referencia al caso de Martinelli, se está dejando entrever que hay muchos problemas en lo que sería la Administración de Justicia en Panamá. Es que a la Administración de Justicia en Panamá siempre se le ha acusado que se vende al mejor postor y vende los fallos judiciales. Entonces, por supuesto que no hay confianza en una Administración de Justicia que sigue las órdenes del presidente de turno porque es el presidente de la República que los nombra de a dedo y que son ratificados en la Asamblea. La Asamblea en Panamá ha sido extremadamente sumisa, ha sido entregada, se ha sometido al presidente Varela y, por supuesto, le han pasado muchas leyes donde le están dando millones de dólares en partida a los allegados al presidente. Hay varias tesis y por eso nosotros le hemos señalado a la Procuradora que sea seria, que no monte show, que no venga aquí a tratar de desviar la atención de toda la nación panameña porque desde hace un año le estamos diciendo Procuradora, no sea encubridora y dé y revele los nombres de las delaciones premiadas que usted ha recibido tanto de Nueva York, de España, de Suecia, de Suiza, donde se han establecido nombres de los que nosotros llamamos peces gordos y los cuales la Procuradora no ha querido revelar. Incluso hay un video de una participación mía en el Pleno donde hablo de dos compañías, una Cleanfield Service y constructor internacional del sur y le estamos dando la cuenta bancaria donde se establece que hubo aproximadamente un movimiento de 4 mil millones de dólares en coimas de la empresa Odebrecht. Y como la Procuradora tiene esta presión, siempre está haciendo, esta sería como la cuarta conferencia de prensa donde siempre quiere desviar la atención. ¿Cuál es el interés para desviar la atención que tiene la Procuradora, diputada? Sobre el caso de Brecht, el caso de Brecht, el caso Blue Apple, donde estamos hablando de miles, no de cien, ni doscientos, ni trescientos, miles de millones de dólares que ella no ha querido revelar, no ha querido investigar, no ha querido poner en conocimiento público. Desde el año pasado dijo primero que iba a revelar las delaciones de Suecia, Nueva York, España. Primero dijo mayo, después dijo julio, después dijo diciembre y estamos ahora prácticamente en agosto del 2018. Ha pasado más de un año y medio y ella no lo ha querido revelar. Y si ella grabó en este momento al magistrado Hernán de León, el mismo también debe poner las denuncias pertinentes, pero sería ante la Procuraduría de la Administración. Nosotros estamos esperando que si realmente esto es serio y tiene fundamento y sustento que la Procuradora venga y ponga la denuncia en la Comisión de Credenciales para nosotros iniciar las investigaciones, porque si hubo un chantaje, hubo una investigación y hay más de cinco mil personas que han sido grabadas, no sabemos si del anterior gobierno o de este gobierno también, porque todos nosotros sabemos que el Consejo de Seguridad no se dedica a prevenir la delincuencia, sino a espiar a los opositores y adversarios para después sacarle los dossiers para venir y hacer el matraqueo o doblar el brazo para que entonces se le aprueben todo lo que el presidente de la República quiere en su momento. El presidente Juan Carlos Varela no solamente puede señalar que fue Ricardo Martinelli, nosotros estamos señalando que ambos estuvieron involucrados. Yo soy parte querellante y en el expediente existe un correo electrónico de un miembro del Consejo de Seguridad donde le detallaba al presidente Juan Carlos Varela cómo se estaban espiando y cómo se estaba dándole seguimiento a los opositores del gobierno pasado. Y eso hasta la fecha no se ha querido investigar. Fíjese, diputada, el magistrado aparentemente le decía a la propia procuradora que vamos a anular ese caso, lo vamos a tumbar. ¿Es posible que en la justicia panameña se llegue a tumbar un caso, a desaparecer en un expediente, a eliminar lo que tiene que ver con las competencias del propio magistrado que está en estos momentos haciendo la investigación, haciendo el juicio? Miren, aquí en Panamá todo es posible. Panamá es el país de las maravillas. Aquí hemos visto fallos de la Corte Suprema que le ordenan a una autoridad que tiene que cumplir una determinada resolución y después le ponen una aclaración del fallo. Aclaración del fallo no te puede tumbar su mismo fallo. Y después la Corte tumba su propio fallo cuando ese fallo ya había quedado en firme. Miren, aquí este es un sistema presidencialista, este es un sistema de una monarquía, de un presidente que manda y que chantajea e intimida a los otros órganos del Estado. En este momento la Asamblea Legislativa está siendo chantajeada por el presidente de la República porque incluso en un programa de televisión yo presenté que en un trimestre se habían robado 25 millones de dólares. Por supuesto que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, tiene sometido a estos diputados allegados a ellos para que realmente le apoyen y le aprueben leyes donde le traspasan millones de dólares a sus amigos y ha llegado en negociado. Lo mismo pasa en la Corte Suprema de Justicia. Si el magistrado Hernández León estaba asustado y decía que había sido grabado, nosotros tenemos que averiguar quién lo grabó, cómo lo grabaron, en qué época lo grabaron, qué fecha lo grabaron y por qué fue grabado. Porque una grabación es totalmente ilegal si no hay una autorización de una autoridad competente. Y si esta grabación sale a la luz pública, posiblemente sí puede incidir en el caso que actualmente se le está llevando al señor Ricardo Martinelli, por qué esto podría decretar una nulidad por vicios dentro del proceso. Y me imagino que la Procuradora no quiere que se anule este caso porque posiblemente ella solamente quiere que se conozca una parte del expediente, pero no la otra parte donde también esté involucrado el señor Juan Carlos Varela. Bueno, muchas gracias, diputado. Vamos a estar bien pendientes de este caso y también de la situación como usted nos decía, dramática la situación que está ocurriendo con la administración de justicia en Panamá. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y bendiciones a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. La diputada Zulay Rodríguez, miembro de la Comisión de Crenciales, respondiendo un poco a estas revelaciones que recientemente ha hecho la propia Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, en relación a unas supuestas grabaciones que fueron presentadas por el magistrado presidente de la Corte Suprema que entonces pone en entredicho lo que sería el desarrollo del caso, el juicio que se le sigue al ex presidente Ricardo Martinelli por las escuchas telefónicas, el espionaje a más de 5 mil personas como lo venía diciendo la diputada que fueron prácticamente espionadas durante su mandato. Amigos, es la información que estamos manejando, recuerden que acá en CD24 somos 24 horas conectados con la información. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.